Música Y grabar Bueno, hoy es miércoles 3 de mayo del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? Víctor, Víctor Manuel Díaz, Castillo Víctor ¿Y tu mamá? Fanny y Rosa ¿Están vivos los dos? Sí, así es ¿Tú vives con quién? Vivo actualmente en casa de mi mamá, pero ella vive en Estados Unidos Mi papá vive en su casa, aquí a unas cuantas calles de calle donde yo vivo ¿O sea que vive solo? Vivo con mi hermana y con mi pareja Ah, ya ¿Con mi hermana? ¿Cómo llama tu hermana? Ana Karen Díaz ¿Ana? Así es ¿Y mi pareja? ¿Cómo llama? Se llama Nancy Muy bien ¿Cuánto llevas con Nancy? Cuatro años, ocho meses ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo dos hermanos más Mi hermano mayor se llama José Antonio Y mi hermano mayor es mi gemela y se llama Rosa Rosa Igualmente con mi mamá Rosa Angélica Y Rosa Listo ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Mucho de mí es poder sacar enojos o esa forma cuando algo te molesta y lo guardas en ti mismo O sea, poder exaltar el enojo o el malestar que tienes acerca de las demás situaciones Porque algo que he hecho desde niño es guardarme todo ese malestar, ese enojo en mí Y eso me ha dañado mucho realmente en mi salud Sí Poder aceptar muchas cuestiones externas a mí y poder manejarlas Ser alguien capaz de poder expresarse sin necesidad de lastimar a los demás o a mí mismo, por así decirlo, con pensamientos o ideas Listo ¿Tienes miedos? Mandé ¿Tienes algún miedo? Muchos de mis miedos que yo he tenido son este... Siempre he tenido mucho miedo, ¿sabes? Que a estar en medio de un punto, en un lugar en el que no sé qué hacer En el que estoy como... Cuando soy en un público yo no pudiera actuar sobre lo que está sucediendo a mi alrededor O sea, no puedo controlar lo que me sucede Tengo fobias como al mar, la verdad, he estado a punto de morir ahogado y me dejó una... Una... como este... secuela de... me da miedo realmente a mi alma Cuando era niño fui a Acapulco y la verdad, el mar me trago y me escogió Y eso me dejó mucho la marca de no poder nadar o poder estar ahí Puedo meterme en una alberca, pero tengo que estar más alto que ella, si no, no, no me echo Y si estoy en el mar, no quiero estar en la playa, la verdad, no me gusta Listo ¿Tienes tristezas? Muchas, muchas ¿Las sacamos todas? Sí, muchas de ellas son desde niño Porque la verdad es que... Bueno, yo de hecho le digo que yo soy gemelo Pero yo, si no hubiera nacido primero, yo hubiera muerto Porque yo nací con un problema en el corazón y mis intestinos no se habían desarrollado Entonces yo nací a las 7.15, el 16 de agosto Y a los dos minutos nací mi hermana Entonces yo estuve en ese par de niños más alrededor de un mes más o menos Porque yo estuve en el cubador Ya Listo ¿Qué más tristezas tienes? Pues muchas de ellas han sido muchas... Siempre me han tratado como desde niño como el que no puede hacer las cosas, ¿sabe? Cuando iba en primeros de primaria me diagnosticaron con síndrome de... Este, espectro autista A un nivel pequeño, pero lo tenía Entonces me trataron como el que no puede hacer nada por sí mismo No, no puede ir allá, no puede hacer esto, ayúdalo porque es incapaz de hacer las cosas Siempre me han tratado como con guantes de... Él no puede hacer lo que quiere hacer Y la verdad es que con el paso de los años yo he aprendido a hacerlo Y he tenido que hacerlo porque yo desde los 9 años he vivido sin mis papás Mi papá se fue a Estados Unidos cuando tenía 9 años Y el siguiente año se fue mi mamá Entonces desde niño he tenido que aprender a valerme Desde por mí mismo y aprender a trabajar sobre lo que pienso Sobre lo que siento y sobre mi relación con los demás La verdad es que desde niño viví situaciones muy, muy inadecuadas para mi edad Arrudeada de alcohol y mucha, este, violencia Y la verdad es que es algo que yo agradezco es que a final de cuentas A esta edad que tengo nunca me, nunca me volví parte de eso Digamos que yo he aprendido más acerca de lo que no me gusta que de lo que sí O sea, lo que no me gusta y lo que más me ha enseñado a cómo ser hasta hoy en día Y la verdad es que yo siempre me he sentido capaz de hacer las cosas Pero me han simplemente echado del impotente, del incapaz de poder hacer algo Y la verdad es que eso me hizo mucho desde niño callarme todo lo que yo sentía Mis enojos, mi malestar, mi tristeza Siempre lo he ocultado y lo he guardado para mí Y de hecho me ha causado mucho daño A nivel físico, la verdad sí me ha causado mucho daño Yo creo que incluso a nivel espiritual y intelectual también Mucho de mi ser lo he ocultado por no molestar a los demás Listo ¿Tienes rabias, enojos, corajes? Pues muchos corajes y enojos son porque no puedo A veces no controlo, no entiendo la reacción de los demás hacia mí No, soy una persona que me creo situaciones o situaciones incómodas Que me causan estrés o no conmigo mismo sin que estén sucediendo, ¿sabes? Como que las llevo más allá de lo que están sucediendo De lo natural que son y solito me enfermo de eso O sea, como que me sobreimagino las cosas y me hago daño Me enojo, me causo como situaciones muy dañinas hacia mi persona Como intentando controlar la situación Imaginándome hasta lo peor de lo que veo que no ha sucedido Listo ¿Quién se ha muerto? Realmente los de... ¿Mandé? No, dime No, disculpe De hecho yo siento que todo esto que he tenido Fue lo que me alcanzó a los de hace un año Me hallaron una masa en mi tallo cerebral Que no tenía un origen como tal Natural o de mi cuerpo Y la verdad yo creo mucho que a veces el dolor es más emocional que físico O sea, viene de un aspecto emocional Siempre he creído que uno mismo se crea sus propias dolencias Sus propias malestares Y entonces siento que yo me he creado toda esta situación que he vivido Porque de hecho esta operación me provocó una parálisis cruzada El lado derecho de mi cara está paralizado junto con mi ojo Y el lado izquierdo de mi cuerpo De hecho después de la operación yo no sentía mi brazo ni mi pierna No la sentía en absoluto Hasta con la rehabilitación he ido mejorando Pero bueno, sí tengo como problemas de movimiento y todo Yo siento que tal vez lo físico ya está arreglado por ahí más de allá de todo eso Del origen de este malestar Yo soy estudiante de psicología Entonces siempre me he creído que la duelencia del ser humano va más allá de lo físico Va a lo mental, a lo espiritual, a todo eso Y la verdad yo desde pequeño me he sentido muy bloqueado en este aspecto O sea, la verdad es que para mí meditar o tener un momento de relajación es muy complicado Porque en mi mente siempre estoy como que estimulándome demasiado O sobrepensando las cosas, como lo digo Yo creo que mucho de lo que yo busco es un perdón en mí Para poder como dar el morrón y cuenta nueva Sobre mi propia persona, sobre mí mismo Y sobre mi trato hacia los demás Ya Porque si algo es que yo no puedo controlar Qué piensan los demás de mí Pero sí puedo controlar quién soy yo conmigo mismo Él está muy de acuerdo O sea, yo puedo cambiar mi forma de ver las cosas Mi interior Tal vez no cambiar lo que una persona puede pensar Decir sobre mí Conocer lo que yo creo sobre mí Sobre aceptar quién soy y hasta dónde voy Yo, yo la verdad Con todo lo que he estudiado y leído Siento que Que somos seres viviendo un cuerpo de vidas pasadas Como tal, como he visto en sus videos Y todo eso La verdad es que mi mamá fue quien me lo presentó a usted Mi mamá lo sigue desde hace unos años Y ella fue la que me comentó sobre sus videos Y la verdad es que me llevó mucho la atención Ya Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Alguien que haya muerto? La verdad es que Hasta hoy en día Toda la gente con la que he vivido está todavía Cuando yo ni siquiera era una idea de nacer Fallecieron mis abuelos de parte de mi mamá Ellos murieron cuando ella era niña Pero mi mamá me comenta que Que a ella les hubiera encantado conocernos Porque ella ya pues Se los conoció como tal Pero ellos fallecieron muy jóvenes La verdad Mi mamá tenía creo que alrededor de dos o tres años Que falleció su mamá Y a los doce o quince falleció su papá ¿Cómo le llaman? Él se llamaba José Y ella creo que se llamaba igual que ella José ¿Y Epifania? Me conocí a mi abuela Pero la verdad es que Mi relación con ella nunca fue muy buena Porque ella tenía un problema psicológico Tenía este De bipolaridad Ella tenía diagnóstica de bipolaridad Ella se llamaba Ella se llamaba Guadalupe ¿Esa de Guadalupe es la mamá de quién? De mi papá ¿De tu papá? Yo se la conocí Ajá Ella murió hace casi 16 años Paterna de Guadalupe A mi abuelo Biológico no lo conozco Conozco al padrastro de mi papá Bueno, no lo conocí O sea, supe de él Porque yo al falleció Cuando yo todavía no había nacido Listo Sí, la verdad es que yo De mi familia Ya sea como abuelos Y eso casi nos conocía mucho La verdad Algo más Pues yo creo que Yo tengo Sobre mi persona Tengo un bloqueo Mucho a nivel mental Porque Me cuesta mucho Concentrarme O hacer meditación Por así decirlo De hecho he estado en constelaciones He estado en una constelación familiar Hace igual Antes de mi operación Estuve en una Que la verdad Me hizo darme cuenta De cómo me afectó Tanto Mis emociones Para crear Mi malestar De mi cerebro Sí Y de hecho Hoy en día voy con una Mujer que hace un tipo Terapia espiritual Que me ha ayudado mucho También a poder liberarme De todo esto Muy bien Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Vamos a hacer un ensayo Probatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame De cualquier momento De tu vida Niño O grande Triste O miedo Cualquier momento De tu vida Uno Algo que recuerdo Y tenía una playera Blanca Y un pantalón De mezclilla Y ella Simplemente Nos dio un beso En la frente A cada quien Y se despidió De nosotros Yo no Yo no Yo no entendía Que ella se iba Por mucho tiempo Que se iba De nosotros De nuestra vida Cuando regresé Cuando regresé De mi casa La verdad No la encontré No Yo no puedo entender Que estaba sucediendo La verdad Lo entendí Muchos meses después De que Ella ya lo estaba Permite que salga La tristeza Del niño Deja que Ese niño interior Llore Que se desahogue Déjalo que llore Fue bastante fuerte Por conceptos De no poder entender Que sucedía Este La verdad Es que Yo Estuve Muchos meses Absorto De la situación Yo no supe Nada de ella Hasta un mes después Porque ella tuvo Problemas para cruzar Ella fue de ilegal Ella se enfermó Y Y la verdad Es que Tuvo problemas Allá Con Migración Y todo Afortunadamente Los hombres Que la llevaron La ayudaron A poder Volver a cruzar A Estados Unidos Para mí Fue difícil Porque La relación Con mis hermanos Nunca ha sido La mejor La verdad Siempre he tratado Como el hermano Que ahora puede Que Es Como Como tal Incapaz De De poder Hacer algo Por sí mismo Deja que el niño Llore Permitele al niño Que se desahogue Fue difícil Por mí La verdad Este Poder Encajar en algún lugar Yo Como tan Como un niño Como tal Yo jugaba Salía a la calle A hacer deporte A divertirme Pero en la escuela Yo era Un Cero A la izquierda La verdad No tenía Un buen aspecto Físico Alimento Vestido Todo La verdad Es que Mi vida Era un caos Porque La casa Era una casa Sucia No había Mucho alimento Y eso Porque yo No sabía Qué hacer Comida Teníamos Teníamos Un amigo De la familia Que lo traté Como un Tío Que nos Daba de comer Todos los días Pero la verdad Yo no tenía La madurez Ni la capacidad De poder servir Un plato De comida La verdad Emocionalmente Estaba muy afectado Porque yo no entendía Que sucedía Yo sabía Que mi mamá No estaba Y yo sabía Suficiente Como para No poder hacer algo La verdad Es que La idea De mi papá No fue tan fuerte Porque me acuerdo Que yo fui El único Que lo despidió Y eso fue Como a las Tres, cuatro De la mañana Y yo me desperté Para después Y me di a él Que el único Con mi espada Para despedirme De él La verdad No fue tan doloroso Porque te da Tu madre De alguna manera Te ayuda A poder Sobrellevar Las cosas Entonces cuando Ella se va Yo la verdad No pude entender Que está sucediendo Hasta muchos meses Después Que ella no estaba Que tal Haciendo la pose En varios años Para que ella La volviera a ver Hasta hoy en día Yo no la he vuelto A ver honestamente La veo por videollamadas Hablo con ella Todos los días Tengo una buena Relación con ella Pero al final de cuentas No está acá Se me entiende O sea Físicalmente No la he tocado En muchos años Y mi papá Ya vive acá Con nosotros Él llegó hace Casi 15 años 16 17 Llegó acá Pero la relación Con mi papá No es buena Honestamente Él tiene como Sus propios dolores Y Y nos excluye De ello Entonces Yo desde niño Recuerdo mucho Soledad Mis hermanos Empezaron a Juntarse con Personas Que tomaban mucho Que hacían fiestas En mi casa Hasta las 3-4 De la mañana Alcoholizándose Fumando Tal vez no había drogas Pero sería Mucha situación Desagradable Me intentaron Este Que yo Consumiera Alcohol O fumara Que tuviera Como Actos Este Más allá Con mujeres De 13-14 años Yo nunca lo hice Porque la verdad Yo sentía que no era Lo correcto Desde ahí Fue un bloqueo En mi vida De sentimientos Y de Exteriorizar Mis emociones Porque sentía que Estaba mal Hacerlo Me Me costó mucho La verdad Perdonar a mis hermanos Por meter En un ambiente Tan fuerte Mi salvación En ese entonces Era mi gemela Yo con ella Tenía una relación Muy bonita De hecho Desde niños Vivimos una conexión Más allá De lo físico Porque recuerdo Que mi mamá Contaba que Cuando yo me enfermaba Ella era la de los síntomas Cuando yo era el enfermo Incluso Llegó a suceder Lo de que Le pegaban a uno Y el otro Lo sentía Entonces Cuando yo tenía 10 años Casi 11 Ella y mi hermano Se vinieron A veces Fueron a México A vivir Porque mi hermano Tiene un problema En los ojos Lo ven De mano Esperan Y mi hermano Tiene un problema De pandillas Ya era un problema Muy fuerte Y tienen que De alguna manera Saber Guardar Su vida Entonces Yo me quedé Y vi con mi hermana Karen La verdad Es que Fue una época Muy oscura Para mi Porque Para mi fue Fue perder A mi hermana Que ella era Con quien yo Con quien yo Jugaba Y podía Exteriorizar Lo que sentía Entonces Fue como Pondré una lápida A todas mis emociones Y sentimientos Porque no tenía Algún quien Exteriorizarlo Tenía amigos Tenía Tengo un primo Con el que La verdad Me vio muy bien Pero no era lo mismo ¿Sabe? La La Con mi hermana Es muy buena Con mi hermana Gemela Es muy buena Pero se ha perdido Honestamente En ese año Que estuvimos Parados Fue como Un parte de aguas Para mi propia Seguridad De mí Vamos a mirar Que relación Tuvieron ustedes Dos En vidas pasadas En otros cuerpos En otra época En otro lugar No hay límites Tú eres espíritu Profundo Muy profundo Otra época Otro lugar Otro cuerpo Hombre Mujer O extraterrestre Profundo Encuéntrala Profundo Otro lugar Otro lugar Otro tiempo Otro cuerpo Si era de día O de noche Si había luz O como era Esa dimensión Si era un espacio Abierto O un lugar Cerrado ¿Cómo eres El lugar ¿Cómo eras allí? ¿Cómo eras allí? ¿Cómo eras allí? Me siento como si estuviera en un campo grande Estoy en un campo grande ¿Hay vegetación? Es una casa sencilla Soy hombre Sigo siendo Bueno Soy un hombre Mayor No veo No veo que yo tenga hijos O algo así como tal En el momento Hay Hay una mujer Con la que Que si la veo Recuerdo Una mujer con la que siempre he soñado Una mujer De tez morena Cabello negro Muy bonita Con ojos Con café oscuro Siento Mucha Armonía Mucha Tranquilidad Tranquilidad ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? No hay muy cuestión Entender Realmente Mi nombre Pues son los nombres de Ignacio Ya ¿Eres feliz allí? Sí Mucho La verdad es que El lugar Es imposible Es como si estuviera En aquel lugar Que se creía Deseado Como si realmente Yo estuviera En un punto De equilibrio De De Lograr Un cometido De vida Y me decías Que eres mayor Más o menos ¿Cuántos años tienes? Como 60 años Ya me siento Como Viejuado Arrugado Con un poco De arrugas La verdad Pero siento Que Mi color De piel Es como Una persona De color Blanca Sano Muy sano La verdad ¿Y qué Trabajas allí? Me siento como En campo Siento que trabajo Con las plantas Que la relación Con esta mujer No es una relación Amorosa Pero es una relación Muy cercana Muy fuerte Una conexión Más allá De lo De lo físico Muy bien Muy bien Me siento muy Atrayido Hacia La energía Que puedo Sentir De ella Pues disfrútala Sientes energía Por toda tu alma Disfruta Disfruta la sabiduría Que te han dado Los años Y ahora Vamos al final De esa vida Describe ¿Cómo fue? Placentera En dolor Un día dormí Ya no desperté Pero siento como Si hubiera sido En una época Muy lejana Y después de eso Hubiera tenido Otras experiencias De vida Ya Fue una vida lejana Época vieja Si no es como Hubiera sido Reciente Siento que Hace mucho tiempo La verdad Veo la tierra Aún muy 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 vegetal Muy Muy antigua Ya O sea No hay La civilización Realmente no hay Civilizaciones grandes Muy bien Es un campo Enorme Lo es Conozco De De la Vegetación Del cuidado De ellas Del cuidado De mí mismo Siento que Es una época En la que Conecto conmigo Mismo Y la naturaleza Y que Esta persona Que está a mi lado Es como Otro yo Pero es Un otro ser humano ¿Me entiende? Si Como es que hubiera Una conexión Muy fuerte con ella Me siento Completo ¿Qué nombre Me dijiste Que tenías? Ignacio ¿Cómo lo escribo? El nombre de ella La verdad Ignazio Ignacio Perdón Ignazio Ignacio Ella no No puedo Saber Cómo se llama La verdad Pero Ella es Con quien He soñado Honestamente Desde Siempre ¿Qué Continente Es allí Donde vives? ¿Qué Continente Es allí Donde vives? Muy bien Vamos al final Al momento De la muerte De ese cuerpo Te desprendes Fácil Si Es como Exhalar Y Sueltar Todo el cuerpo Muy bien Ahora que sueltas Todo el cuerpo Vas hacia alguna luz O ya estás en la luz Siento que fue como Simplemente respirar Y estar en el lugar Muy bien Ahora desde esa dimensión En la que estás Ahora que acabas de pasar Esa vida feliz De sabiduría ¿Qué consejo le das a Víctor En la vida actual? Pues Que suelte aquello que no es necesario tener En el cuerpo Y mente Que sea honesto consigo mismo Sobre sus sentimientos Y su realidad Que no puede controlar Lo que los demás hacen Pero sí lo que siente Y lo que puede hacer consigo mismo Y eso a los demás Que no es necesario tomar Actitudes negativas Hacia los demás Solamente por algo que te molesta Que aprenda a perdonar Aquello que Que le duele Aquello que Que no puede soltar Desde niño Que entienda que Hay muchas decisiones Que han tomado Sus seres cercanos Han sido por el bienestar De la familia De uno mismo Y de sí mismo De cada quien Que aprenda a soltar Aquello que no puede retener Me parece muy bien Que salen cuerpo y alma Porque se ha Llenado de un dolor Que no le pertenece Que acepte lo que viene Y lo que se va Que no quiere retener No ayuda Que sale su cuerpo Su corazón Que sí Tal vez no sea enfermo Por eso no dictaminó Quien es en toda su vida Que el dolor que tuvo Fue un dolor Del momento No de por vida Que hay muchas cosas En la vida todavía Que entienda Que tal vez Su misión en esta vida Es Crecer más allá De lo físico De lo espiritual No mental Y que recuerde Que tal vez La vida que me espera Es una mejor vida De esta Que tal vez Es un dolor momentáneo Situacional Pero que no De que termine Que haga pasar Toda mi vida Me parece muy bien Todo eso que le ha dicho La verdad es Grábales eso en el alma Para que a partir de ahora De este mismo momento Víctor comience Una nueva vida Nueva Que deje atrás Toda esa niñez Que ya pasó Que cierre todos los ciclos Que estaban abiertos Que hoy Renazca Un hombre nuevo Víctor Significa victoria Campeón Victorioso Entonces que hoy Comience Víctor Una nueva vida Victorioso Cerrando todos los ciclos Del pasado Que ya se fueron ¿Cómo está quedando El nuevo Víctor? Lo siento Como si Se volviera A Esculpe Una escultura Me parece muy bien Estuvo Dañada Con grietas Sanando cada una Me parece muy bien Cuando termines De sanar Todas las grietas Cuando el hombre Nuevo Este listo Me dices Aprovecha Aprovecha Y también Retíra El bloqueo Mental Que tenía Siento Como si En mi interior Hubiera una luz En mi pecho Que crece Que vuelve a estar ahí Yo recuerdo Que desde niño Yo siempre me imaginé Que mi pecho En mi ser Mi alma Estaba en mi pecho Que era como Algo que estaba aquí En mi centro Y que crecía Poco a poco Que era Que yo lo alimentaba Con mi ser Con mi forma De ver la vida Recuerdo mucho Mi niñez Que fuera más allá De todo el dolor Que tuve La verdad Tuve una niñez Que yo Yo agradezco Porque aprendía De ahí aprendí Quien soy hoy en día Mi forma de pensar De ver las cosas La verdad Fue una niñez Muy fuerte Muy pesada De mucho abandono Mucha soledad Pero fue una niñez En la que yo mismo Aprendía A darme ese apoyo Ese crecimiento Que necesitaba La verdad Es que Tuve una experiencia Muy cercana Hacia Dios Tuve una experiencia Fuerte Honestamente En ese vivir La casa Donde yo vivía Era una casa Que utilizaban Para hacer magia negra Cuando yo no vivía ahí Hacían rituales Muy fuertes Ahí Entonces vivimos Situaciones Fuertes ahí Pero había un espacio En ese lugar Donde nosotros Decíamos Que había un ángel Un espíritu bueno Que nos ayudaba A sanar De su dolor De la casa Yo recuerdo Que Si yo me paraba En ese lugar Me sentía Con calor Protegido Y la verdad Si algo extraño Es volverme a sentirme Así por mí mismo Contegido Por mi ser Vamos allá Siento que somos Ángeles Ángeles en cuerpos Terrenales Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Como tú eres espíritu Tú puedes viajar En el espacio Y en el tiempo Vuelve a sentir Esa sensación Disfrútala Disfrútala Y llena también De esa sensación A Víctor Que Víctor Que Víctor entienda Que él es un ángel Todos los días Víctor Ángel Díaz Que Víctor entienda Que es un ángel Todos los días ¿Cómo quedó? Bien Me siento cobijado Maravilloso Que a partir de ahora Ese calor Ese calor Que no es mío Pero que yo había perdido Maravilloso Ahora con ese calor Con esa buena vibración Ya puedes manejar Las situaciones externas Y retirar los enojos Y malestares Que antes tenías Desde niño Ya no necesitas eso Coloca en tu alma Un genio mejor Que el que tenía Aladino En la lámpara Mejor que ese Alegre Alegre Sonriente Positivo Optimista Feliz Feliz Y con un buen genio Mejor que el de Aladino En la lámpara ya no necesitas tristezas viejas porque si fueran nuevas yo le digo guárdelas son nuevas y a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad tiene una mala experiencia y esa tristeza le va a servir para que le estrene pero no, son tristezas viejas ¿para qué le va a servir eso? tienes dos a la basura ya no sirve tristezas viejas ¿para qué? hay ni una sola tristeza para estrenar para la basura con todo eso y observa que más hay viejo para que lo retires miedos viejos culpas viejas enojos viejos siento que más de lo que hay hoy en día es producto de lo que traigo desde niño ¿para qué trae todo eso? la sensación de abandono el enojo de no poder recibir lo que yo necesitaba el cariño la comprensión el abrazo pero siento que hoy en día ¿qué abrazo mujer por recibir que el mío que el propio de mí? pasamos allá del amor fraternal o de familia de hermanos amigos que yo pueda dar de mí mismo ¿sabes? recordar sentirme como aquel hombre Ignacio que se sentía completo sin necesidad de tener a alguien ahí al lado de sí que la unión con esta mujer que no sé cómo se llama era espiritual que la tenía ella así a su lado y aunque no estuviera sentía que ella estaba ahí maravilloso entonces trae todo ese amor toda esa armonía espiritual de Yemase llena tu alma con ese sentimiento porque hoy empiezas vida nueva colócale mucha paz un alma vieja que ha vivido y ha sentido todo tipo de cosas en otras vidas muy bien siento que no vine a expiar a expiar dolor de alguien más que vine a poner en membranza a dejar una marca hoy en esta vida me parece muy bien entonces grábale todo eso positivo bonito a Víctor y muéstrale a Víctor que él sí es capaz que él vino a cumplir una misión y lo está haciendo me siento como si recordara un camino que yo he trazado desde niño pues vamos otra vez a ese camino en que nací en que respire aire fresco como si por mucho tiempo estuviera en el lado de de rencores de obstáculos que eran innecesarios porque no existían yo los creé pues volvieron ese camino que es el mío mi camino de vida maravilloso entonces sientes que ya estás preparado para continuar tu caminar por ese camino diciendo que sí que es hora de seguir por lo que deje entonces cuando estés preparado para seguir me dices y vamos a saludar primero a otros espíritus que también han estado relacionados contigo aunque no hayan compartido mucho a nivel material en esta existencia posiblemente vienen juntos de antes el abuelo José y la abuela Epifanía saludalos siento que el calor que siento a mi espíritu en mi cuerpo es un calor de alguien más arriba alguien que está ahí siempre pregunta quién es como es como un ser espiritual grande muy grande muy bien está ahí atrás de mí pregunta que si como siquiera cuidara tu pregunta pregúntale que si es tu maestro si lo es muy bien entonces siente esa seguridad siente esa confianza vas bien en tu misión ahora que estás lleno de esa par de ese amor perdonas a todos los que hayan puesto obstáculos en tu vida perdonémoslos a todos siento que de alguna manera todos me han dejado la enseñanza a partir del dolor de la enfermedad del llanto de la alegría del amor todos me han enseñado algo por eso soy alguien no y ahora muy bien y creo que decido que me quiero para continuar y que deseo dejar atrás muy bien entonces consideras que estás listo para continuar desde ahora mismo el resto de tu misión sí me siento tranquilo y dispuesto a seguir muy bien entonces voy a contar de unas cinco recuperas el control de tu mente y de tu cuerpo y abres los ojos pero primero pregúntale al maestro que si él permite que tú sanes hoy más de la parálisis facial que antes tenías que si él permite que tú recuperes los movimientos como si hubieras hecho una recuperación ultra rápida y recuperes el control de todos los músculos faciales que sí que es momento de muy bien entonces dale las gracias y ya sabes que tomas el control nuevamente de todos los músculos de tu cuerpo incluyendo los faciales y ahora sí voy a contar de unas cinco al llegar a cinco toma el control de tu mente y tu cuerpo y abre los ojos uno dos te sientes liviano te sientes ligero como el primero sí dos tres preparado cuatro cinco abre los ojos y ajusta la cámara disculpe me siento muy relajado ¿sabes? hace el día que me pararon en el hospital yo tuve un sueño muy placentero tuve un sueño en el que yo estaba en el mar o sea en un lugar que me da miedo y al lado de mí había una mujer anciana muy vieja era de noche y yo veía las estrellas fueron estrellas que brillaban o sea eran fuego eran fuego o sea tenían un brillo espectacular recuerdo que al verla a la mujer este anciana me sentí tranquilo como si en ese momento cualquier cosa que pasara yo estaría bien o sea yo muriera viviera como también viviendo yo podría aceptarlo y estar bien supo que todo iba a estar bien que tuve una calma extraordinaria en mi cuerpo en mi corazón todo estuvo bien y ese sueño la verdad hoy en día me sigue me sigue hasta hoy en día ese sueño esa sensación de calma a pesar de que he tenido problemas de sueño por expresiones este tontas que he tenido solo ese sueño cuando lo recuerdo me atrae esa calma que necesito en mi vida hoy en día y hoy ahorita en ese momento me siento así ¿consideras que hoy lograste lo que esperabas? sí porque la verdad es que he tenido mucho tiempo que no he encontrado la calma en mi ser en mi cuerpo en mi mente la verdad es que desde niño siempre he tenido una mente llena de cosas de ideas de pensamientos negativos de daños de mi cuerpo de enojos irracionales así que no tenían no tenían un centro o una razón de ser pero estaban ahí ¿y ahora sientes que ya salieron todos de los viejos? siento que que puse el puente que puse el puente al perdón de mí mismo en el puente al perdón entonces te hago la pregunta que la veo todos los campeones ¿permites compartir la experiencia con otros campeones? la verdad como verla o descargarla claro para que quede grabada esta mujer para mí significa como una parte de mí como mi digamos que parte de mi completud como ser humano como un ser de otra vida que me ha acompañado vida tras vida o sea yo la he soñado desde que soy niño bueno ya sabes que no estás solo ya sabes que van juntos la verdad si les soy honesto hasta hoy en día de mi vida siempre me he sentido protegido por algo más grande que yo la verdad es que muchos me dicen es que he visto tienes un angelote y yo creo que en verdad lo tengo un angel grande que me protege que vea al maleante aquí está ya lo veo y le dice vete para allá a él ¿no? algo así hasta hoy en día la verdad es que las enfermedades que he tenido son por mí mismo por mis sentimientos por mis emociones porque cuando estoy bien no me enfermo no me enfermo no me da grifas no me da tos nada me siento fuerte ¿me entiende? ya hoy tomaste la decisión de cambiar todo eso y la verdad hoy me siento con ganas de afrontar cualquier de esas situaciones ir hacia allá es como envainar la espalda la espalda desenvainar la espalda y correr hacia la estación porque la puedo enfrentar siento que voy con escudo y armadura para poder ir hacia allá muy bien muy bien entonces me despido para que empiece hoy esa nueva vida le agradezco mucho en verdad cuídese mucho muchas gracias yo también adiós chau 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 Gracias por ver el video.